Hola a todos amigos rayados, sean bienvenidos a un podcast más de Zona Rayada en donde ya saben que platicamos con distintas personalidades que han participado a lo largo de la historia en nuestro club exjugadores, expresidentes, aficionados, periodistas y más y hoy toca el turno de entrevistar a un personaje icónico a un futbolista que le dio mucho al club que participó durante mucho tiempo, muchos años en la institución y que es un gusto para mí platicar con él Severo Efraín Mesa Mayorga ¿Cómo estás Severo? Muy bien Gusto en saludarte, ¿cómo te sientes de estar con nosotros? No hombre, el gusto es mío la verdad, muy contento por tener un tiempo para poder hablar de lo que nos gusta de lo que nos apasiona y más pues sobre el club que tanto queremos entonces la verdad, muy contento ¿Cómo te encuentras Severo? Hace mucho que no te veía, ¿cómo estás actualmente? ¿Estás participando ahora en medios? ¿Cómo andas? Muy bien la verdad, como lo comentas, ahora estoy participando en medios ya había tenido invitaciones anteriores y por una u otra razón no me había decidido y bueno, pensé que ahora era un buen momento para experimentar para ver qué tal y no quedarme con esa intención de repente poderlo haber intentado y pues lo otro, también acabo de ser papá tengo por tercera vez, muchas gracias tiene dos meses y una semana mi hija entonces la verdad disfrutándola completamente ¿Y ya eres experto o sigues teniendo retos y dificultades con cada nuevo hijo? Mira que cada hijo es diferente, es aprendizaje pueden ser hermanos, pero pueden ser muy muy diferentes pero es padre, es padre la verdad encontrar los momentos para tus hijos, a qué le gusta entonces te digo, hoy me puedo dar este tiempo, gracias a Dios Qué bueno se ve, vamos a estar platicando en este ratito de tus inicios de cómo llegas a Monterrey, de cómo prácticamente te haces regio porque no eres de aquí, a lo mejor la gente no sabe y de todo lo que viviste, desde debutar hasta tocarte la inauguración de un estadio nuevo entonces vamos a comenzar cuéntame, tú eres de Naranjos, Veracruz un pueblito chiquito, qué nos puedes contar 20 mil habitantes, si no me equivoco Sí, sí, digo, cada vez crece un poquito más el pueblo pero la verdad rodea por ahí es un pueblo chico donde prácticamente todo se resume en petróleos mexicanos todo lo que es Pemex pues le da vida prácticamente al pueblo se dedica mucho a eso, a perforación, exploración, producción entonces básicamente eso es Naranjos zona ganadera que también podría ser otra cosa importante pero pues básicamente nada más pero para mí pues un lugar donde la verdad crecí muy bien siento que mi infancia fue muy buena la disfruté como como a lo mejor me gustaría que mis hijos pudieran disfrutarlo hoy en día que es más complicado, ¿no? tener esa libertad de ¿sabes qué? me voy al campo y regreso a tal hora y a lo mejor no hay ni que cuidarlo hoy en día a lo mejor es más complicado es una zona muy verde, ¿no? de mucha vegetación ¡uh! demasiado demasiado ahí la verdad para todos lados es verde por decir, teníamos ríos naturales que también era de todos los días cuando estaba el calor irte al río, pasar tres, cuatro horas después te ibas al campo a jugar fútbol a jugar softball, ¿veis? cosas que tal vez en esta ciudad se complicarían un poquito sí, pues es que te digo hoy en día ya la vida ha cambiado un poco entonces para empezar uno como papá es el que tiene que llevarlo traerlo, darte tiempos entonces es un poco más complicado pero al final de cuentas hay que intentar llevarlos hacia ese punto a tus hijos que puedan disfrutar también claro oye, se ve, ¿cómo se empieza a dar en tu infancia este acercamiento con el fútbol? empiezas en, me imagino que en un equipito en tu barrio o algo así ¿cómo empiezas a jugar? fíjate que yo desde que tengo hay más uso de razón para esto, mis papás son separados este, y tengo un hermano mayor que es seis años mayor que yo entonces él viene a cumplir prácticamente la figura paterna que yo no tuve entonces a él también le gustó siempre mucho el fútbol hasta hoy en día entonces cada vez que él iba a jugar pues yo siempre iba atrás de él y siempre lo andaba siguiendo para todos lados hasta que el equipo donde él jugaba hizo un equipo de divisiones menores entonces ahí empecé a jugar y es ahí donde empecé un poquito pues mi carrera se puede decir o el gusto por esto, ¿no? pero más que nada iniciado por mi hermano me parece y jugabas con pues chavos más grandes ahí en infantiles pues digo con la gente de mi categoría normal pero ya cuando empiezo a crecer sí ya empiezo a jugar con gente más grande por decir yo ya de 12, 13 años ya jugaba con gente de 25, de 27 años claro este, pero pues a todo esto porque yo jugaba en el equipo de mi hermano claro si me hacían algo pues yo sabía que saltaba sí, que sabía quién podía defenderme ahí un poco ¿y cómo fue el acercamiento un poquito a hacer pues en ese momento todavía es amateur, ¿no? pero ya llegar a una división donde tal vez pudiera haber alguien de rayados que te viera ¿cómo sucede ese crecimiento que tuviste en el mismo equipo o en el mismo fútbol amateur? mira, la ventaja que yo a lo mejor pude tener es que ahí en algún momento hubo un equipo de tercera división con gente más grande, claro, que yo y el equipo donde jugábamos había muchos de dos jugadores que habían tocado ahí entonces más o menos teníamos una idea de cómo jugar ahora el brinco o el salto para yo poder este, acercarme a Monterrey llega porque un señor que tiene una escuela en Tampico Paco Goldaracena de Monterrey va a hacer un juego amistoso contra mi secundaria ok en donde yo estaba porque cumplía años entonces yo ese mismo día tenía un juego pero lo tenía con gente mayor en un lugar que es pegado al mar se llama San Jerónimo es un pueblo en otro lugar distinto donde iba a ser ese juego ajá entonces me dice mi hermano pues juega un rato dice y de ahí juegas medio tiempo y nos vamos dice allá a San Jerónimo está perfecto entonces vamos juego medio tiempo y donde acaba el medio tiempo me dice Paco Goldaracena el entrenador de la escuelita de Tampico me dice oye sabes qué vamos aquí enfrente a Cerro Azul al otro pueblo dice quiero que vayas pero ahora que juegues con nosotros ok pues yo no estaba muy convencido porque yo quería ir a jugar con mi hermano y me dice no sabes qué mejor vete que te acompañe mi tío y a ver qué pasa ya fui jugamos y acabando me hizo la invitación este para unas pruebas que se iban a hacer acá en Monterrey me dijo no yo te aviso y yo te marco y no sé qué cuanta cosa qué edad tenías ahí yo estaba por cumplir no yo ahí todavía tenía 14 años apenas estaba ahí a la mitad para ir hacia los 15 este y después pasó prácticamente un mes y días y no había llamada entonces yo me hice la idea de que de que ya fue sí de que ya no pasaba nada y de repente me hablan una tarde noche que yo ni siquiera estaba en la casa este habla y mi mamá contesta y le dice que me tengo que presentar no sé si hoy es jueves hoy es el lunes ya tiene que estar en Monterrey ok entonces sí me sorprende nunca había salido de mi pueblo como tal nunca había dejado a mi mamá a mi abuela y fue algo muy complicado la verdad porque al final le cuento yo acá no tenía ningún conocido no tenía familia nunca había salido de tu de tu pueblo entonces era complicado yo primero decía sí sí yo me voy y me voy y ya cuando llegó el día híjole veo a mi mamá un poco llorar a mi abuela y entonces se complica un poco más la situación y te lanzas a Monterrey sucede esta prueba que dices me imagino que fue en el cerrito o algo así fue en los escamilla porque sí antes de ir al cerrito normalmente toda la gente que llegábamos era como que el punto de reunión o de pruebas en los escamilla entonces ahí me tocó llegar la verdad me tocó Enrique Mata como entrenador que tomaba esa categoría y justamente mi edad era la edad que iba a cumplir el menor o sea tenían que jugar a fuerza dos menores que era 1986 sí que era el 86 era la categoría 86 la que tenía que cumplir que en esa categoría también estaba Jonathan Orozco ok entonces ¿coincidiste con él o él ya estaba o él llegó después? no 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 él ya estaba yo creo que él estuvo desde años atrás ok y yo llegué nada más ahí prácticamente y ahí lo conocí y me tocó quedarme me tocó quedarme por fortuna porque ya al paso del tiempo me comentaron que que decían que yo era muy pequeño que que para qué me quedaba que a lo mejor no valía la pena y pues bueno gracias a Dios al paso del tiempo a lo mejor esas expectativas cambiaron completamente te quedas y ¿qué le dices a tu a tu mamá a tu abuela? o sea ¿qué le contaste en esa seguramente una llamada o no sé si volviste a Naranjos o qué pasó? es que mira por decir cuando a mí me dejan a mí me trae un tío a Monterrey me deja en la casa club este esto antes de todavía quedarme me deja en la casa club y me dice al día siguiente que me dijo José ya me voy para Naranjos se regresó ajá y le digo ¿sabes qué? me voy contigo y me dice no 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 ¿cómo que te vas? digo sí yo creo que no puedo quedarme solo aquí ok entonces me saca de la casa club y me dice mira con otras palabras mira dijo este te traje acá querías buscar tu sueño acá te tienes que quedar y pues yo ya con lágrimas y todo le decía no sabes que yo no no mi familia y esto total no me subí al carro y me dejó y me dejó en la casa club este entonces la verdad que ya desde ahí me empecé a lo mejor a mentalizar un poco que si era lo que quería tenía que ser fuerte y pues como te lo ahorita como me lo preguntas cuando llega el momento de decirle a mi mamá a mis abuelas a mis hermanos a mi hermano que que ya decidieron por qué me quedara pues la verdad fue pura alegría primero fue una llamada y ya después en esa misma llamada yo les comento que tengo que ir por mis cosas mi papelería de la escuela y todo porque pues sí ya había quedado en la categoría de la tercera división y de pronto esta parte que nos estás contando es la que no tenemos a veces noción de lo que también puede llegar a sufrir un un futbolista cuando en su edad muy temprana de que tiene que dejar todo ¿no? la familia atrás y que tiene que irse a un nuevo sitio a construir una vida a buscarse un sueño ¿no? si es que miren a lo mejor para algunos puede ser más fácil que para otros en mi caso por lo que yo había vivido pues yo siempre fui muy apegado a mi familia nunca me separé como tal y ahora de repente era de un día para otro ¿sabes qué? este pues queda atrás tu mamá tu hermana tu hermano queda atrás me refiero en cuanto allá no es juntos ¿no? hay que partir ahora sí que prácticamente de cero ser independiente maduro sin conocer a nadie aparte ajá entonces no es tan fácil por decir hoy tengo vivencias con mi hijo que le digo no a tu edad tú has vivido cosas que yo ni cerca estaba le digo gracias a Dios a lo mejor puede ser una persona más madura más centrada con más vivencias pero al final de cuentas no cambiaría nada ¿no? porque todo me dio experiencia me dieron fuerzas para seguir adelante que creo que fue lo más importante qué bueno y luego te quedas ya estás aquí ya te dicen que ya estás en tercera división ¿qué pasa en todo ese tiempo donde ya pues te tocó ahora sí entrenar ser parte de la institución pero desde fuerzas básicas ¿puedes contarnos un poquito todo ese crecimiento que tuviste? mira por decir yo en tercera este primer primer año prácticamente no jugaba nada a veces ni siquiera o la mayoría de las veces yo ni siquiera me cambiaba para ir a la banca entonces sí fue un momento de adaptación duro porque pues yo lo que quería era jugar pero no me alcanzaba no tenía todavía ni siquiera esa posibilidad de jugar como menores en ese momento jugaba Jonathan y otro muchacho que se llama Jesús Delgado también que es un amigo de ahí de pueblo viejo y estaba más arriba en esas categorías estaba cerrato estaba Hugo Meléndez que ellos también no alcanzaron a debutar ellos eran los titulares en esa división entonces fue algo complicado el primer año después de ahí ya empecé a tomar un poco más de minutos ¿de qué año estamos hablando yo creo que esto es 2001 2001 2002 prácticamente te lo pregunto para que la gente también empiece a conectar lo que pasaban en el primer equipo y lo que tú ya estabas viviendo antes porque a veces no tenemos pues esa visibilidad de esas cosas de que a lo mejor lo que pasaba en el equipo grande tú también las vivías de una manera y los aficionados de otra pero tú también ya estabas en este mundo del rayadismo sí, sí, sí yo es que a mí la verdad Monterrey me empezó a yo siempre lo he dicho Monterrey para mí fue un cambio en mi vida impresionante para bien o sea todo gracias a Dios lo poco mucho que pueda tener creo que en gran medida es gracias al club porque pues bueno yo hasta que llegué acá tampoco no conocía un estadio de primera división o sea no había entrado después me tocaba ser balonero todas estas cosas entonces fueron demasiadas vivencias que me tocó pasar con el club ahora cuando yo estaba te digo en tercera el primer año fue complicado luego ya empecé a jugar luego vino una segunda división ahí también jugábamos pero jugábamos contra gente con cinco años mayor que nosotros eran resultados complicados y luego viene un momento también donde yo ya me empezaba a cuestionar cosas este yo empezaba a dudar porque antes Monterrey tenía la filial de Cobras en Ciudad Juárez ahí hubo un movimiento donde la generación mía o agarraba un año mayor y un año menor varios se fueron para Ciudad Juárez de mi camada los mandaban a afogarse a participar sí sí pero se iban a quedar no sé un año ok entonces se fueron todos menos yo entonces yo ahí empecé como que dije de esto no cuadra dije sí todos se fueron este y hasta iba Zavala iba Jonathan iba Miguel Morales iban varios jugadores ¿no? que que debutaron entonces yo ahí ya me sentí medio incómodo dije yo me parece que este que a lo mejor hasta aquí me dio no voy a alcanzar y para todo esto pues ellos se van y yo en enero era ahora el entrenador me parece que Chay Jiménez de segunda y le comento en enero ¿sabe qué profesor? si yo para mayo o junio no pasa nada yo creo que lo mejor es regresarme a mi pueblo y ver qué es lo que viene o sea qué voy a hacer con mi vida le digo porque pues este yo prácticamente todos se fueron le digo y el único que se quedó soy yo dijo no tranquilo tú entrena y no sé palabras para que no me no me bajoneara en ese transcurso de esos seis meses antes era muy común bueno hoy también en día ¿no? pero que te pidieran jugadores de segunda para completar trabajos de primera y ahí estaba Miguel Herrera ya con el equipo que esto ya era 2004 me parece 2000 algo así este y pues ahí entonces me empieza a decir oye Severo ya puedes venir más seguido con nosotros digo sí pues yo no tengo problema me dijo ok dice entonces vamos a hacer esto dice tú ya te vas a quedar a entrenar con el equipo todos los días entonces ahí cambia completamente mi perspectiva dije ok dije bueno algo puede pasar y ya ahí empezó a moverse todo cada vez entrenaba mejor cada vez de repente me pasaba con los titulares por ratitos aunque todavía no llegaba a debutar pero ahí ya me iba dando cada vez más oportunidad y se tomaba ciertas atenciones conmigo que me decía mira cuando te vengan a apretar haz esto amaga pica al fondo no sé detalles que parecía que había una cierta intención ya entrenabas digamos día a día con el primer equipo que aún no participabas aunque aún no debutabas pero ya estabas con ellos quiero hacer una no pausa pero quiero ir un poquito para atrás porque me gustaría preguntarte el campeonato del 2003 tú estando en fuerzas básicas ¿cómo lo viviste? mira es que ahí por decir nosotros para cuando Monterrey entra a la liguilla nosotros nosotros ya cortábamos prácticamente para vacaciones este porque éramos una pues todavía era tercera ni siquiera teníamos consideración a lo mejor para completar trabajos la gente que lo completaba era gente de segunda y si primera había acabado participación pues traían algunos jugadores para que fuera todavía más intenso el entrenamiento me tocó vivirlo a lo mejor te digo un poquito alejado pero lo que me lo pudo acercar un poco más era que Ismael Rodríguez estaba en Casa Club y Tomás Banda entonces yo con Tomás Banda compartí Casa Club y con Ismael no me tocó compartir Casa Club pero sí tuve mucha relación entonces gracias a ellos yo también lo vivía muy cerca o sea cuando había que ir a dejar a Ismael a concentraciones a veces lo acompañábamos en el carro porque había que traerlo a la Casa Club entonces ahí sí me tocó ser muy cercano a ese título lastimosamente no me tocó estar para cuando fue el campeonato yo estaba en mi pueblo te tocó vacaciones en ese momento yo estaba de vacaciones pero al final de cuentas también lo seguía entonces estoy emocionado porque ya era un club al cual yo pertenecía sí pues claro obviamente si le va bien a los de arriba pues tú estás contento claro por inercia todos los demás nos tiene que ir bien oye y te quería preguntar también sobre qué es lo que más recuerdas del Cerrito qué es lo que más te gustaba de ir a entrenar todos los días mira yo tengo muchas imágenes del Cerrito creo que todas son muy bonitas cosas que a lo mejor ya no pasan tanto antes siempre dejaban entrar a la gente a los entrenamientos siempre de hecho a mí no se me olvida hubo una vez creo que eran vacaciones no sé si era Semana Santa también con Miguel y estábamos entrenando en la cancha de arriba entonces empezó a llegar mucha gente que ya no alcanzaron las graditas ves que tenían unas gradas en la parte de arriba en una orilla entonces los empezaron a sentar alrededor de la cancha de la de arriba pero era bastante gente ya estábamos por acabar y recuerdo que nos junta a todos Miguel en medio de la cancha miren si acabo aquí el entrenamiento dice la gente se va a meter corriendo dice lo que vamos a hacer es que los voy a juntar en media cancha como si estuviéramos hablando de qué trabajo sigue y se arrancan a correr todos por la parte de atrás ves que por atrás había un caminito dice arrancan a correr todos y se van al vestidor dice porque si no de aquí nos salen en no sé en una hora y media dos horas sin avisar vámonos entonces de repente ahí estábamos en el centro pita la corredera y toda la gente fotos y esto y el otro la verdad al final de cuentas acabábamos firmando pero en el momento para tener un poco más de orden y que no fuera tan descontrolado ya lo hacíamos en la zona de abajo fue en los carros ¿no? ajá donde estaba la reja para dividir con los vestidores este ahí lo hacíamos entonces la verdad yo del cerrito tengo es fecha que todavía paso digo más allá de que ya no funciona todavía paso y se me vienen imágenes de mis primeras veces que entrené con el primer equipo de partidos con inferiores tantos años ¿no? que estuviste ahí oh sí cómo no la verdad ¿quiénes eran algunos tal vez ídolos o referentes que mientras tú estabas tal vez entrenando en tercera en segunda veías y te llamaba la atención ya sea por tu posición o simplemente porque decías wow quiero llegar a lo que ya está haciendo yo creo que simplemente el hecho ya de de repente verlos como compañeros compartir siempre tuve no sé como que mente cabrito que siempre fue jugador de selección diferente y en su momento lo que fue Lucho Pérez entonces de repente uno los ves como figura y al paso del tiempo gracias a Dios te toca la fortuna de estar compartiendo vestidor entonces eso yo creo que es de lo más de lo más gratificante ¿no? que le puede pasar a uno como jugador o como como sí como un niño que tiene sueños y que dices que buen jugador es y de repente estar cerca de ahí o estar no sé si en ese nivel pero compartiendo cosas seguramente al mismo nivel y te voy a decir por qué y ahorita lo vamos a platicar coincidentemente los tres fueron capitanes del Monterrey y eso ahorita llegaremos a este tema porque es un tema que sí quisiera preguntarte por todo el recorrido que tuviste y el desenlace de esta historia vuelvo al tema donde Miguel te empieza a tomar en cuenta por ahí del año 2004 2003-2004 se empieza tú mismo me imagino que empezaste a darte cuenta de que ya podía llegar este momento de tu debut cuéntame un poco de eso esa temporada donde llegas a debutar cuéntame un poquito es que mira las cosas yo creo que se pusieron a modo porque antes la última jornada siempre se jugaba a la misma hora no sé si recuerdas había un horario establecido esa vez que yo debuté me acuerdo que era un domingo 8 de mayo contra Toluca 2005 sí en el TEC un día antes pues me dicen que me voy a concentrar entonces ya desde que me dicen que me voy a concentrar pues como dice enseguida buscar el teléfono la caseta para hablar a Naranjo y ya les digo y sabes que voy a salir estoy concentrado probablemente voy a salir a la banca entonces no sé si vaya a jugar le digo pero voy a estar ahí le digo entonces yo ya les decía para mí ya es un logro claro entonces ya estaba ahí en la escena de repente era el jugueteo con Ismael que me decía hey wey vas a debutar no creo le digo entonces para qué te concentraron dice el equipo ya está calificado parece que todo va bien total me empezó el nerviosismo un poco en la noche no podía dormir tan bien total este ya para el día del partido pues sí me dicen que voy a la banca y esa vez creo que hizo gol Meléndez Hugo Meléndez creo que hizo gol y no me recuerdo si cuando entré llegamos 3-1 o 2-1 perdón creo que llegamos 3-1 pero ya eran los últimos 15 minutos y ya desde que empezamos en el segundo tiempo a calentar me decía Ismael hoy vas a debutar y hoy vas a debutar y digo no sé me dice mira si estás aquí ya te trajo a la banca está calificado el equipo seguramente vas a debutar y pues sí ya para los últimos 15-20 minutos cuando me habla Miguel le hace era señas no ni siquiera había radio le decía así como que el más chiquito así que 20 y entonces pues ahí es un sube y baja de emociones la verdad es indescriptible simplemente es alegría es el corazón bombeando con todo y pues bueno ahí me dice mira lo que vienes haciendo y lo único que no dejes de hacer es de correr de mostrar actitud este y más cosas ¿no? pero la verdad como momento te digo todavía lo puedo recordar perfectamente ¿qué representa Miguel Herrera para ti en este caso? la verdad demasiado soy un agradecido porque al final de cuentas debes de encontrar la persona en el momento indicado que te pueda brindar una oportunidad hay entrenadores que a veces son más no sé si decir cerrados pero les cuesta un poco más dar la oportunidad al joven ¿por qué? pues porque hay muchas cosas de por medio tu trabajo tus objetivos tus premios lo que tú quieras ¿no? y en este caso Miguel pues la verdad debutó a muchos jugadores entre esos incluidos yo y simplemente son palabras de agradecimiento por lo mismo por lo que te dije por el haber confiado para haberme puesto ese día debuta si viene una una imagen inolvidable para todos los rayados este gol del Guille en donde tú participas en la jugada que avanzas por derecha y luego das para atrás si si no me equivoco a Pepito Martínez Pepito Centra y es el gol del Guille que recuerdas esa jugada porque estábamos eliminados en ese momento no y no no se me olvida entré de cambio y ahí todavía no hacía el gol Gaitán ¿fue el mismo torneo que debutaste o ya había sido un torneo después? no yo debuté en mayo y para diciembre era cuando estaba pasando esto si porque dices que debutaste el último partido ajá debuté el último partido y fue para la siguiente Liguilla ok entro de cambio y en menos de 3-4 minutos creo hace el gol Gaitán y con ese gol estábamos fuera y lo primero que se me venía a la mente por mi lado dije mi culpa lo primero que me pasaba por la cabeza y dije bueno ahora hay que ver cómo damos vuelta entonces viene esta jugada y no se me olvida recorto me parece que es Carlitos Morales el que pasa y me da un tallón en el empeine y entre que yo recortaba y la hacía para atrás le queda a Pepito Martínez yo no sé si el árbitro porque ni siquiera volteé a verlo dio ley de ventaja o simplemente dejó correr no vio la jugada no sé y es ahí donde viene el gol de Guille la verdad yo no sabía ni para dónde correr yo veía a todos brincar a todos festejar en medio como que se hizo una trifulca entonces yo no sabía irme a festejar irme a la trifulca estaba en shock en ese momento la verdad fue algo la verdad es complicado a veces explicar ese momento en específico y gracias a Dios me tocaron varios de esa manera para con Monterrey y es un momento te digo inolvidable para cualquier persona y más por ejemplo tú que te tocó estar ahí adentro sí y tenía poco la verdad también de haber debutado o sea no tenía ni seis meses estábamos en en la antesala de una final dejando en semifinales este pues al rival de la ciudad entonces todavía le daba mayor sabor a todo esto claro era como que algo casi como si se hubiera escrito sabes que lo vas a vencer y va a ser algo sufrido y vas a ir a la final sí como una historia que si te la cuentan a lo mejor no te la crees hasta que la vives parecía que así era después viene esta época de cambio donde se va Miguel por ahí del 2006 2007 este y cuéntame un poco de esa etapa porque estuvo Misraji La Volpe y demás porque fue un momento de transición de muchos jugadores y demás sí la verdad fue digo para mí también cuando se va Miguel era algo complicado incierto no sabía qué esperar porque al final de cuentas todavía seguía siendo un joven y era un entrenador que había confiado en mí que a lo mejor yo también cuando él me da la oportunidad en algunos momentos tuve errores tuve equivocaciones como cualquier novato pero supo respaldarme o me dio ese voto de confianza que es por eso que también lo agradezco mucho y como bien lo dices después fue un poco de inestabilidad como que el equipo no acababa por arrancar con La Volpe creo que tuvimos buenos momentos pero después también como que otra vez en un bachecito fueron momentos difíciles un poco pero creo que después vino vino lo mejor porque también me parece que la última temporada de Miguel llegó Chupete nada más que la primera temporada de Chupete no fue tan buena no después hasta la segunda ajá después de ahí empezó y se convirtió pues en lo que ahora es cuando llega Humberto ¿qué pensaste? fa no pues era no sé dimensionar pues estábamos hablando prácticamente el mejor goleador sudamericano del momento y venía como el mejor goleador del mundo aparte sí sí entonces era algo como que yo lo había visto como definía en la tele en los videos va a ser mi compañero entonces gracias a Dios también desde que él llegó pude tener una buena amistad hasta como hoy en día tengo una muy buena amistad con él y a lo mejor acompañada por todos estos grandes logros que más allá que sí es importante conseguir la amistad también que tengo es importantísimo más valiosa incluso sí sí después viene esta época donde llega Víctor Bucetich esta época gloriosa para el club que empieza por ahí del 2009 y quería preguntarte porque sucede otro momento muy importante contra Tigres también en donde participas nada más tienes dos goles y metiste uno contra Tigres que es un golazo en el uni en un clásico cuéntame sobre sobre esa historia mira fíjate para empezar cuando llega Bucetich para mí es otro momento complicado porque ni siquiera me cambiaba ni siquiera salía a la banca fueron los primeros partidos y la verdad pues me generaba incomodidad porque yo quería jugar quería demostrar quería no sé ganarme un lugar y pues ni siquiera tenía la posibilidad de jugar ni de cambiarme entonces me costó al inicio la verdad con Bucetich me costó fue algo complicado de hecho el primer partido que yo inicio con él es ese es el clásico yo no había jugado de inicio con él y ese partido recuerdo que me dijo mira Severo pasando media cancha cerca de Lobos donde caiga en tu zona hay que ser intenso dice no me lo dejes pensar dice porque nos puede complicar ya tocaba marcar a Lucas Lobos a ti normalmente sí yo tenía que estar cerca de él y en esa jugada del gol pues todo es al revés porque Aldo está desbordando Aldo centra Chupete está brincando para rematar cosa que normalmente no pasaba era al revés y luego yo pegándole a gol entonces se movieron un poquito las cosas pero la verdad te digo fue algo que se dio en el momento que todo fue pasando hay una frase que se utiliza mucho que cuando alguien le llega a un balón de esos y se dice le pegó sin pensar quiere decir que le pegó a donde sea pero otros dicen tienes que pensar para eso que pasa en esos momentos cuando la ves y dices pues aquí soy es que bueno yo no sé si lo recuerdas a lo mejor si te tocó en el barrial en la segunda cancha este hay como un muro que está inclinado claro una piedra una sí una piedra pero grande inclinada bueno en esa piedra antes de empezar nosotros este no sé cualquier entrenamiento nos poníamos a jugar y la golpeábamos de volea y la pelota regresaba y que no cayera al piso ajá y que no cayera al piso entonces así lo hacíamos por bastante tiempo lo hacíamos bajábamos 20 minutos antes y ya estábamos jugando ok que es un hecho que si tú me dices oye le pegas 10 veces más a esa pelota y la metes no sé es complicadísimo ¿por qué? porque tiene demasiado grado de dificultad pero la importante fue la que quedó dentro entonces la verdad simplemente me quedo con eso con el momento más allá de si después hubiera o con otra con otros intentos lo hubiera hecho no sé pero la que debía entró te salió y eso es un golazo que se quedó marcado para siempre sí 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 la verdad porque ahí aparte perdíamos 1-0 ese fue el empate y después vino el gol de Aldo que nos dio el 2-1 el 2-1 es un cabezazo si no me equivoco sí es un cabezazo esa misma temporada es la del campeonato sí sí es que ahí también se juntan los momentos de del hermano de Toño ¿no? de Aldo donde creo que esto acaba todavía por unir más al grupo por si estábamos unidos era un buen grupo un grupo sano esta noticia fue muy complicada este y complicada te lo comento pues porque nos tocó hubo un rato que que en la mesa era no sé era Cabrito era Zavala era Yona era yo y creo que también no me acuerdo si también era Aldo o Aldo estaba en otra mesa pero estaba muy cerca y a Chuy también le pudo mucho eso porque Chuy compartió con Toño entonces también cuando estábamos ahí me decías que no puede ser es que el otro entonces como que no sé nos hizo acercarnos todavía mucho más de lo que éramos y pues gracias a Dios también se concluyó con un título ¿no? creo que todo eso influyó un poco en esa final del 2009 tú participas en la remontada directamente con si no me equivoco un par de centros y entraste de cambio ¿no? sí lo que pasa es que yo ese partido en teoría estaba pensado para que iniciara antes de la charla me agarra el profe y me dice ¿sabes qué? ese pero este voy a iniciar con Baloy mejor porque creo que nos puede dar mejor juego aéreo este y pues bueno simplemente ese es eso es por lo que me voy a decidir por él no me pareció pero dije bueno pues acatar orden sí al final de cuentas dije no puedo hacer caras ni hacer berrinches este porque estás en una final ¿no? y ahora hay que ver para adelante este y pues sí a medio tiempo íbamos perdiendo 3-1 complicado la verdad en su momento porque pues tanto que te cuesta llegar a una final para de repente prácticamente en el partido de ir a dejarla ir era difícil entonces a medio tiempo me quedo me quedo calentando por un por ratos creo que también estaba Osvaldito y como dices me toca entrar en el segundo tiempo con pues con algunas participaciones en en el gol de Chupete en el gol de Osvaldo yo le tiro el pase donde el recorte y viene el centro para Santana entonces si me toca participar gracias a Dios y ser parte de esa remontada que se veía lejos y en el momento de repente todo empezó a pasar algo mágico esa noche no no demasiado demasiado porque la verdad después de ahí acabó el partido y en el vestidor no que estuviéramos confiados pero sabíamos que esa final era de nosotros o sea que en México no la íbamos a perder o sea no podíamos perder esa final porque el equipo ya sentía como que esa vibra como que esa sensación de que si remontamos esto lo que pasa en México lo vamos a sacar adelante claro después de esa final y ese campeonato viene toda esta época dorada de campeonatos 2010 11, 12 y 13 en donde te consolidas mucho en el equipo y eres titular indiscutible y eso te lleva a la selección también si si me imagino que pues es otro gran paso en tu carrera el hecho de llegar a selección todo el trabajo que venías haciendo desde hace mucho tiempo y te te consolida en selección mexicana es que fue una inercia porque yo le comento le comento a mucha gente si si todo estaba bien en el club iban funcionando las cosas peleábamos títulos pues por inercia viene el llamado ¿no? entonces yo te lo comenté ahorita anteriormente al inicio con Bucetich me costó jugar una vez que me gané su confianza era lateral derecho era contención era lateral izquierdo era de repente me falta un contención cargado por derecha de los tres que trabajaban en medio empecé a ganar una confianza que prácticamente ya era absoluta con el profesor que incluso hubo un buen rato que eras contención te convertiste en el contención y ahorita que tocas el tema de la selección en México esa era la pregunta me decían ¿cómo puede ser que tú juegues en tu club de contención y vengas a jugar a la selección de lateral? yo les decía tal cual pues es que esa pregunta no es para mí esa pregunta es para el entrenador si a mí también me dicen ponte los guantes pues me los pongo le digo ya estará sobre el entrenador si cree que puedo hay un partido icónico contra Brasil creo que es un amistoso en 2012 y que es recordadísimo por todos en México porque detuviste a Neymar sí qué tienes para contarnos la verdad creo que lo que te comentaba ahorita era una inercia que todo venía positivo era mi primer gira con la selección creo que empezamos con Gales luego con Bosnia y cerrábamos con Brasil en el Estadio Nuevo de Dallas este entonces pues Brasil era como que lo que Brasil siempre será Brasil lo más interesante que veía yo de esa de esa gira y pues sí nervios no nervios ansias un poquito de todo antes del juego ¿no? ¿se comparó en algún momento esta sensación con lo que sentiste al debutar? ¿o es distinto? digo obviamente tienes una madurez mucho más grande sí es diferente es diferente porque el otro era completamente emoción era no sé demasiada adrenalina y acá era entre ansias entre nervios ya que esté ahí o sea ya quería que empezara el juego para dejar de sentir eso este entonces aparte yo sabía que si no era Neymar podría ser Hulk tranquilo el que jugara por el otro lado entonces tan malo uno como el otro que me iba a tocar este entonces la verdad ya ya iba más mentalizado con una idea de más o menos cómo marcar o sea si le daba espacio yo tenía que empezar a regular a retardarlo a llevarlo a una zona donde no me costara tanto y con las primeras jugadas empecé a tomar confianza en las primeras jugadas no me no me desbordaba entonces acababa punteando o acabábamos chocando o alguien me hacía el dos contra uno o esa bala se acercaba entonces cositas así me empezaron a dar confianza entonces ¿cuál era la clave? ¿no dejarlo voltearse? es que mira por decir en cuanto a rapidez él no es tan tan rápido o yo podía competir pero yo sabía que si me tomaba mal parado o sea ya no iba a encontrar manera de detenerlo porque por si es desequilibrante y si me agarra mal perfilado me costaba entonces dije si es as paso abierto me voy hacia atrás lo voy retardando espero a tener cerca a alguien que me pueda ayudar a orientarlo hacia el lugar donde yo quiero y ya si me tocan el último tercio de cancha ahí sí le voy a entrar con todo ahí tengo que ir sobre él porque si me lleva al área pues ya no puedo ni siquiera forcejear entonces eran detallitos que más o menos tenía claro que quería hacer ¿te hizo algún comentario él pospartido o hubo una plática posterior? no no más que lo que pasó ahí no sé qué tantas cosas en portugués pero lo normal ¿no? de cualquier partido o sea pasó con él se magnifica por lo que era en ese momento Neymar lo que sonaba lo que podía llegar a ser y lo que es hoy en día ¿no? ese mismo año con Monterrey te tocó Mundial de Clubes y enfrentas al Chelsea otro gran reto a ti como marcador ¿a quién marcaste ese día? es que mira por decir ese día yo jugué de contención ok no recuerdo si Zavala estaba lesionado no recuerdo qué pasó y el que jugó el lateral derecho fue Cherokee Pérez Sergio y le tocó Hazard entonces y ahí estaba encendido ¿y tú contra quién competías directo? y a mí me tocó ahí Mata o Vimiquel creo que estaba Lampard ok y Oscar si podías ¿no? mira te voy a ser sincero la gran diferencia es la velocidad a la que juegan su toma de decisiones puede ser mucho más no puede ir mucho más rápida están acostumbrados a otra velocidad entonces yo creo que al inicio entre el respeto que demuestras por saber lo que se te viene encima y esa velocidad nos costó te comen ahí te comen ahí y sacaron ventaja más allá de que si es un equipo superior pero hubo momentos que tú crees que uno veía que podían pasar más cosas ¿por qué? porque se la dabas a Chelito y Chelito pues ya había jugado a Europa entonces se quitaba uno a dos y Tecatito Ashley Cole creo que era Ashley uno decía Aspiricueta Aspiricueta por ahí le estaba pintando la cara le hacía una u otra entonces decíamos a lo mejor tardamos en iniciar a creer que si podíamos hacerles más daño y reculamos más de lo debido pero bueno como experiencia la verdad fue algo buenísimo para nosotros ¿no? después viene un título con la selección la Copa Confederaciones 2013 sí creo que fue el único título que te tocó con selección mayor no pero a ver la de 2013 ¿cuál fue? porque a mí me tocó la de Brasil la del ¿qué es? no sé si es esa con Brasil hay una no recuerdo el año fue un año creo que antes del mundial de Brasil nos toca pero en esa no pudimos esa nos tocó Brasil Japón e Italia me acuerdo porque Pirlo nos hizo un golazo como de tres cuartos de cancha de tiro libre este pero como experiencia sigo insistiendo el nivel de competencia lo que era selección muy alto demasiado demasiado lo que era Italia por más de que se dice que es defensivo tú ellas cuando la pelota pasaba por Pirlo era una velocidad y era una técnica un jugador muy capaz después se ve bien esta época donde empieza una pues transición en el club hacia un nuevo un nuevo proyecto que es el nuevo estadio antes la despedida del TEC ¿cómo la vives? y la verdad ahí si se me salieron en algún momento lágrimas sigo insistiendo por lo que fue para mí lo que me representó mi debut campeonatos momentos se me venían muchas imágenes en ese momento y aparte ese partido creo que lo perdí no es si lo perdimos lo empatamos con Pumas y teníamos que ganar para poder calificar entonces lo teníamos en las manos y se nos fue ahí ya eras capitán del club ahí sí entonces tenía un sabor amargo porque creía que podríamos haber hecho más y que ese adiós del estadio hubiera sido algo de otra manera o sea una liguilla una última liguilla exacto para mí ese era el mejor panorama que podríamos haber tenido ok es el adiós del te pero vamos más allá o sea después de lo que habíamos vivido ya en ese lugar ahora sí retomo esta pregunta que te iba a hacer hace rato que tú mencionabas a Chuyo Arellano y a Luis Pérez como unos referentes que tenías tú y luego tú también te toca ser capitán del club como ellos dos ¿qué sentiste la primera vez que te dan el brazalete de capitán? uy la verdad es algo muy bonito que de repente el entrenador te dirá sabes que te gustaría quisieras yo creo que estás en buen momento y muchos de tus compañeros te escuchan y a lo mejor me dicen también tu forma de ser de entrenar de brindarte dice puedes contagiar entonces me parece que es un buen momento y lo tomo tal cual la verdad es un honor un privilegio ser o haber sido capitán del club del equipo y más por lo que comentas por gente que por todo el café o que ha tenido el café del equipo son son cosas que quedan muy adentro de uno y que representan mucho y aparte te toca coincidir con que se inaugura el nuevo estadio y eres el digamos pues no sé la persona que representó al equipo en muchas de las actividades que se hicieron con la directiva con gobierno con muchas muchos grupos de gente y pues tú eras el representante del primer equipo que sentías en esa parte porque si nos remontamos a aquel niño de 14 años que se vino casi llorando de naranjos porque dejaba a su mamá y a su abuela y a su hermano a ser mucho tiempo después el capitán que inaugura el nuevo estadio fíjate que así como dices en resumen es si me contaban que iba a pasar esto pues lo afirmo desde desde inicio ¿no? pero fíjate que me toca pasar por momentos por decir del cerrito al barrial que fue un cambio también en cuanto a lo deportivo entre a complejo para para el entrenamiento de uno bien diferente ¿no? todo este tenía todas las condiciones para para practicarlo para recuperar de de gran manera y luego viene el cambio del Tega a este nuevo estadio que estos cambios me tocaron vivirlos todos para bien gracias a Dios el club ahora cuando va a ser la la inauguración del del estadio días antes no había nada pensado en que yo fuera de hecho me habla un día antes Emilio me parece que es Emilio Emilio Herrera me dice oye me están solicitando al capitán del equipo para para que vaya a acompañar para la inauguración le digo no Emilio a mí eso no me gusta yo no yo voy a estar concentrado no me llama la atención me dice no es que no es que si te llamo no es opción están diciendo dice y la gente de presidencia o sea están diciendo que tú tienes que ser o sea no otro jugador sino el que es el capitán en estos momentos tú eres el capitán así es que a ti te corresponde y le digo seguro es que no sé le digo y si me ponen a hablar no te preocupes dice no va a pasar nada todo el tema es deportivo entonces digo bueno y luego me dice Emilio aparte piénsalo va a ser un momento histórico dice entonces a lo mejor no sabes la magnitud de lo que estamos hablando dice pero esto se lo vas a contar a tus nietos no sé dice es algo que va a impactar y después me quedé pensando dije bueno pues si me tengo que ir pues tengo que ir y pues si al final de cuentas me tocó te digo estar con el gobernador con el presidente presidente de México de México del club entonces la verdad si fue un momento que yo volteaba a ver con quien estaba y decía bueno llegaste aquí decías si si como dices la verdad a lo mejor en lo que tenía trazado como niño como ilusión como sueño era ser futbolista y después vinieron cosas que jamás te imaginas si si por añadido que vinieron en el mundial de clubes me parece que fue en el tercero por ahí también se acerca a Joseph Blatter a saludarnos entonces ya estábamos hablando que nos tocó a lo mejor conocer por el fútbol a gente muy importante acá cuando también fue a la inauguración con Benfica vino Rui Costa que era un jugador que a mí también me había tocado ver en televisión y que yo decía muy buen jugador y de repente el destino te te conecta de alguna manera con ellos te pone en el momento indicado después viene esta se inaugura el estadio que recuerdas digo obviamente tú estás adentro no alcanzas a ver de pronto todo el show pero que recuerdas al momento de ya jugar lleno de gente que sentiste la verdad era era alegría por ver a toda la gente ver un nuevo estadio ver disfrutar también me tocó ver a a gente relacionada al club que ya no estaba por decir estaba Bucetich estaba Chuy y nos tocó ver a más gente que ha representado algo en la historia del club que todos somos alguna parte de ello entonces era ver gente conocida que teníamos tiempo que no la veíamos la verdad fueron momentos para mí muy bonitos el ver o el poder coincidir de hecho a veces creo que tuvimos una reunión no sé si fue por Zoom no recuerdo tuvimos una reunión en el 75 aniversario ajá también donde empiezas a ver a toda la cantidad de gente que forma que forma parte de la historia del club que te sientes afortunado de también ser una pequeña parte de participar en esta gran historia que te haya tocado creo que demasiada suerte y después que pudiste conseguir títulos pues mucho mejor se ve jugaste 296 partidos con el Monterrey oficiales sí eras el séptimo jugador con más partidos en la historia ¿cómo te sientes? alegre contento la verdad sigo insistiendo para mí el club siempre siempre voy a tener palabras de agradecimiento y más allá por lo deportivo te digo a mí como como persona me ayudó a crecer mucho me ayudó a a ser cada vez mejor a a tener unos valores creo que que claros ser ecuánime con lo que digo lo que hago congruente entonces simplemente yo siempre voy a tener palabras de agradecimiento para el club siempre voy a intentar apoyar desde donde esté más allá de que puede haber momentos difíciles siempre intentaré apoyar pero no para mí lo que me pasó con Monterrey creo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida ¿y para ti qué representa ser rayado? rayado pues es es lo que te comentaba ahorita es una forma de ser de vivir tu pasión de los valores que representa el 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 querer este club yo lo quiero muy a mi manera este sé lo que significa para mí y te digo podrá haber momentos complicados donde de repente se pueda entender de de gente que pueda ser aficionada y que le cuesta los momentos difíciles a uno también pero al final de cuentas me tocó también estar del otro lado y las malas rachas son parte de entonces las entiendo tal cual que me gustaría que siempre le vaya bien al club pero que también cuando no le vaya bien estará uno para apoyar ¿no? quisiera se ve para esta última parte de la platica hacerte una una dinámica a ver que mostrarte alguna foto y ver que que recuerdas que opinión tienes este al respecto aquí nos pasaron esta esta foto que pues me imagino que son grandes grandes amigos se la puedes ver si es es lo que te digo es un poco de lo que nos tocó vivir un poco de historia que falta faltarían muchos más jugadores que fuimos parte de pero el poder tener la oportunidad de de juntarte de de platicar de revivir ciertas cosas eso te digo eso no se cambia por nada es lo que te deja al final de cuentas el fútbol ¿no? esa esa amistad con todos estos compañeros que nos tocó y esta otra donde que es muy famosa ya la había visto sales con con David Luis esa fíjate ahí él me decía porque llegó un momento en que nosotros empezamos a hacer más intensos intensos me refiero a que íbamos chocábamos dejábamos el pie o cualquier cosa y él me me decía en ese momento me dice es que nosotros dice en América somos muy de que mete y que se vea y que no te falte actitud dice pero yo ya los vi jugar a ustedes dice son un muy buen equipo y se juegan muy bien dice a lo mejor en lugar de intentar meter dice si intentaran jugar más yo creo que nos complicarían todavía muchísimo más el partido dice a jugar la pelota dice porque tienen mucha capacidad dice los pudimos ver dice un poco y yo creo que dice nos podemos dedicar más a jugar no le digo está bien le digo no pasa nada le digo simplemente que pues de repente llegas a una jugada tarde pero pues vas con con la intención de jugar la pelota me dice no dice no pasa nada dice no es queja dice simplemente que que si pueden jugar dice lo han demostrado que lo hacen bien por momentos cosas así se platicaban pero pues esa foto también yo es una de las fotos que también tengo guardadas o sea representa pues mucho por el momento por lo que logró el club en ese después del partido no eso es a medio tiempo ok a medio tiempo para salir a jugar el segundo tiempo me estaba diciendo eso me comentaba dice juegan bien ya habías jugado contra david luis en selección o no creo que no estaba ok creo que todavía no estaba él en selección estaba marcelo estaba aquí en hulk neymar tiago este fred pero de david no me acuerdo ok la otra dinámica que también quería hacerte es decirte algunos jugadores y que nos puedas compartir con poquitas palabras lo que lo que opinas sobre cada uno de ellos Jonathan Orozco pues que te puedo decir compañero de concentración prácticamente toda toda la estancia que estuve en Monterrey en primera división de hecho hasta en selección me llegó a tocar en algunas concentraciones con él y entre broma decíamos es que te conozco más a ti que a mi esposa ¿quién tenía que aguantar a quién? híjole creo que era un poco de los dos no de repente sí Jesús Zavala o también es otra persona con la que también me tocó vivir muchas muchas cosas el partícipe este digo a lo mejor no siempre concentré con él pero son los dos que me acabas de nombrar amigos los considero tal cual que también me deja el fútbol o sea tengo muchos recuerdos con ellos muchas vivencias Zavala también me tocó mucho en selección claro ¿Miguel Herrera? oh con Miguel simplemente te digo la persona tal cual me brindó la oportunidad de iniciar este lindo sueño Antonio Le Golpe creo que es alguien que te enseña a ver el fútbol de otra manera podrán cuestionar formas pero de que sabe y que aprendes con él está claro José Basanta creo que es un líder a su manera sin hablar mucho y todo pero te pone el ejemplo siempre estaba ahí para para lo que se necesitara dentro de la cancha si había que meter si había que reforzar creo que es lo que te digo hay hay diferentes capitanes y él era uno de esos a lo mejor no hablaba tanto pero su determinación su actitud su convicción de cada jugada te decía cómo Guille Franco Guille Franco en su momento antes de que llegara Humberto junto con Chuy yo creo que eran de los jugadores diferentes que me había tocado llegó un momento que estaba en un nivel impresionante 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 Walter Erwitti Walter Erwitti con él fíjate tengo también una anécdota por ahí este yo hubo un momento que estuve dolores en la espalda y decían que era que tenía una descompensación que tenía una parte más grande que la otra entonces decían que esto se podía solucionar con un colchón bla 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 fueron miles de cosas ¿no? y en eso que me estaban diciendo del colchón y todo yo vivía en casa club y aparte todavía creo que ni jugaban en primera parte nada más entrenaba y ahí entró Erwitti dijo ¿qué necesita? no pues que esto que lo otro ok vente se ve me fui con él fuimos a la mueblería me compré el colchón me dijo mira la dirección y ahí me lo llevaron a la casa club o sea gran anécdota del colchón y Walter sí sin querer y me dijo ya está está apagado y se nada más dile a dónde te lo lleven entonces cosas cosas así que a lo mejor no saben ¿verdad? pero son detalles que pues también se quedan Luis Pérez Luis Pérez para mí era en cierto momento la persona que que nos guiaba en momentos difíciles siempre una mentalidad fuertísima este siempre confiado en que las cosas iban a salir bien que lo íbamos a sacar adelante aunque fueran momentos difíciles y hoy en día es una persona con la que todavía tengo contacto y sigo admirando mucho me parece que que es alguien que valoré mucho en su momento porque al igual lo que te comentaba lo que fue Chu y lo que fue él creo que influenciaron mucho en nosotros en jugadores como Zavala como Jonathan como Mier todos estos que nos tocó sí cosas muy positivas Rogelio Funes Funes Mori híjole fíjate que él cuando lo vi llegar a Cancún llegó con un hambre con unas ganas y creo que lo ha demostrado este creo que es un jugador que se ha metido en la historia del club a base de gran rendimiento y que creo que va a seguir haciendo cosas muy buenas todavía es joven creo que todavía tiene muchas cosas por por conquistar títulos no sé más goles meterse todavía más en la historia de este club que de por sí ya está pero la verdad veo un jugador y una persona de 10 puntos César Montes César Montes fíjate me tocó poco tiempo con él pero creo que va a ser o ya aparte de lo que ya es creo que puede ser un gran referente de este club puede ser alguien histórico porque empezó muy joven y porque ha tenido la capacidad de jugar desde temprana edad y ser titular entonces creo que puede ser alguien muy importante también en la historia del club pudiéramos quedarnos aquí platicando de mil más historias y mil jugadores pero se nos acaba el tiempo un último mensaje para la gente del Monterrey digo a título personal lo único que puedo decir es agradecer a toda la gente que siempre está para apoyarte o que estuvo para apoyarte que tiene una palabra de aliento y lo más bonito o con lo que uno se queda como jugador es que de repente te topas a cierta gente en la calle y te recuerda te lo dice la verdad me ha tocado toparme gente de la tercera edad y que te empieza a comentar parte de los partidos y dices increíble el nivel de pasión entonces es simplemente el agradecimiento yo creo que esa es la palabra clave para la afición y pues al final de cuentas que siempre estemos para apoyar al club más allá de los momentos difíciles que podemos tener y podemos ser críticos pero siempre estar para apoyar Seve muchas gracias por acompañarnos te seguimos viendo aquí estás en la ciudad y te deseamos lo mejor siempre no muchísimas gracias y espero que haya sido una plática buena y pues bueno estaremos al pendiente también para decir en alguna otra ocasión con mucho gusto muchas gracias amigos muchas gracias recuerden ser rayado es un sentimiento no se explica se lleva bien adentro gracias